Bueno, muy bien. Seguimos en Dinámica por Sonda TV, entrando en la última hora del programa. Vamos a hablar de política. Se vienen tiempos políticos en la provincia de San Juan, ya seguramente las estructuras partidarias en lo interno están trabajando hace mucho tiempo y ahora seguramente todo ese trabajo va a comenzar a hacerse público. Por eso vamos a hablar con Raúl Arredondo, que nos visita de Alternativa Federal. Raúl, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tocayo, al fin. ¿Tanto tiempo? Tocayo. Tocayo, realmente. Yo era chiquito y Raúl ya estaba en política, quiero decirles. Sí, yo me acuerdo que yo cuando comencé a caminar usted ya era periodista. Ya era periodista, ya me escuchaba por la radio. Sí, ya me escuchaba. Bueno, a ver, trabajando firmemente en este segmento del Partido Bloquista, en el Partido Bloquista con Graciela Caseses. Exacto, sí, estamos trabajando con Graciela, la intención es seguir trabajando en el Partido Bloquista, con la gente del Partido Bloquista, por la capital. Bien, Graciela quiere ir por lo que sería la Intendencia de la capital. El grupo de gente que la acompaña hoy, un grupo de jóvenes y personas de mucho tiempo también en el Partido Bloquista, que estamos impulsando la candidatura de Graciela. Bien, bueno, y están trabajando, están haciendo reuniones, ¿cómo es el movimiento interno que están llevando a cabo? Sí, estamos visitando departamentos en particular del Departamento de Capital, pero también estamos tratando de ver si se puede trabajar a nivel provincia. Hemos ido a algunos departamentos, hemos hecho algunos tipos de reuniones con el mes del amigo, tanto conmemorando lo que ha sido Javier Caselle, ¿no es cierto? Se hizo un acto muy lindo acá en la sede de lo que es la municipalidad, el gremio de las municipales. Se fue bastante gente, más de la gente que esperábamos. Fue un acto muy bonito, muy lindo. Después hemos estado en sonda. Eso se hizo otra vez la fundación, Javier Casellez. Exacto, sí. Fue un acto como para recordar la amistad de nuestro gran querido amigo Javier Casellez. Y este sábado pasado hemos tenido también en Rawson otro acto también de la misma índole, donde también hubo cerca de 100 personas, 120 personas. O sea que poco a poco van a ir caminando los distintos distritos y distintos sectores de Capital. Bueno, hasta el momento, en digamos lo inicial, en este contacto inicial que tienen con el electorado, con la gente, ¿qué es lo que pide? ¿Cuáles son las expectativas de la gente que apoya a Graciela? Bueno, la gente en la calle nos está pidiendo a nosotros que seamos realmente mucho más humanitarios, que se cambie un poco la política esta que se ha venido haciendo hasta ahora, que se piense un poco más en la gente. La gente hoy realmente necesita trabajar, necesita que le demos la posibilidad de proyectarse también en la vida, tener un estudio, tener un secundario, tener un universitario. Creo que es lo más importante que le puede pasar a un ser humano, tener independencia cultural. Seguro. Y Graciela, en cuanto a los proyectos políticos, en cuanto a la plataforma de gobierno, ¿qué podemos decir de eso? ¿Ya más o menos la está estructurando, la está armando? Sí, nosotros junto a ella estamos armándole lo que son unos proyectos, queremos que ella llegue con proyectos ya definidos a ocupar el cargo de intendente, en todos los distritos del departamento se está convocando a la gente como para que tengamos también una idea de lo que en definitiva hace falta en la Intendencia. Bueno, y ustedes como Alternativa Federal, el proyecto que encabeza Graciela Caselles y todos los amigos que apoyan este proyecto, ¿qué piensan del trabajo que se está realizando Capital? Hasta el momento se habla de que fue una gestión que nunca antes se había realizado en cuanto al asfalto de calles, de avenidas, se ha empezado un trabajo muy fuerte por Avenida Central, se va a hacer por Córdoba y Libertador. Bueno, ¿qué opinan del trabajo? ¿Qué les dicen del trabajo de la Capital? Porque eso seguramente le interesa a usted. Sí, yo creo que en cuanto al trabajo que se está haciendo en la municipalidad, en algunos casos es interesante, pero la gente está pidiendo otra cosa hoy. La gente hoy no te pide que vos le hagas un arreglo de una calle, te está pidiendo que vos te fijes en ella, en la necesidad que ella tiene en este momento, que digamos es una realidad. Hoy el país está pasando un momento muy delicado, muy llevado de cerca porque la gente hoy tiene otras necesidades. Yo creo que es importante lo que se está haciendo, pero mucho más importante es pensar en la gente, ser más humano, ser más comprestativo con la gente. Bueno, a ver, va a ser una tarea difícil, va a ser una tarea que seguramente va a tener que denotar mucho tiempo. Digo, Graciela Caselle, digo porque va a ser competencia de un intendente que está muy posicionado como Vice Troqui y que a criterio de mucha gente está haciendo un trabajo excepcional en la capital. Así que será un desafío importante. Es lindo cuando los desafíos son importantes y son grandes. Yo creo que eso es lo que yo siempre he dicho, eso es bueno porque nivela para arriba. Cuando vos nivelas para arriba es muy interesante, sea en lo que sea. Ahora, yo te puedo asegurar que lo que nosotros estamos viviendo en la calle es impresionante donde nos piden por favor que Graciela llegue, que la quieren a Graciela, que Graciela es la esperanza en estos momentos de la gente. Yo creo que eso es muy interesante, muy interesante. Yo creo que si bien es cierto que nos toca competir con alguien como Vice Troqui, bueno, tendríamos que competir, creeremos que estamos muy bien preparados, la gente nos pide que nosotros nos hagamos cargo de lo que es la municipalidad, que lleguemos con Graciela y eso es muy interesante. O sea, que el proyecto principal es tratar de generar trabajo para la gente de capital. Si hablamos de proyectos relevantes que pueda tener Graciela Casellas. Seguro, yo creo que hay que, vuelvo a insistirte en lo mismo, tanto trabajo en la comunidad de lo que es capital, acercarse más a la gente, estar con la gente, convivir un poco esa necesidad que la gente hoy tiene y buscar la forma de darle la posibilidad del crecimiento personal a cada uno y que no tenga que estar dependiendo de otras cosas como hasta ahora lo ha hecho. Bueno, ¿y las intenciones de Raúl Arredondo? No, las intenciones de Raúl Arredondo son acompañar a Graciela, que llegue Graciela a ser intendente de la capital. Ese es el fin tanto de Raúl Arredondo como de todo el equipo, donde está Omar, está Domingo, está Jorge, hay un montón de gente que todos tenemos, que la intención principal es que Graciela llegue. ¿Todos relacionados con el bloquismo? Sí, todos. Por supuesto, todos trabajamos también con un futuro, con una posibilidad de llegar algún día a ocupar un cargo, pero primero está lo que estamos haciendo hoy, que es posicionar a Graciela, que es lo más interesante que tenemos. Bueno, esas son las intenciones. ¿Y las aspiraciones de Raúl Arredondo? Porque, a ver, en un armado político de capital, vos tenés la intendenta, la candidata a intendenta, y tenés varios concejales, tenés diputado departamental, tenés gente que la va a asesorar en diferentes temas. ¿Dónde encuadraríamos ahí a Raúl Arredondo? Yo creo que estaríamos ahí en la conversación de... ¿De diputado? ¿O todavía no se sabe? No, no, no se sabe. Candidaturas, vuelvo a insistir, no se han hablado todavía. Por supuesto, todo aquel que trabaje en política siempre aspira a tener algo, pero lo primero es la posesión de Graciela en el sillón de la municipalidad y después veremos qué sucede. Bueno, para concluir, entonces, están trabajando mucho y bien, están recorriendo los distintos sectores de capital, como para informarse en qué estado está, y seguramente después hacer público la gran plataforma política. Sí, seguro, y seguir trabajando, como viene trabajando Graciela, en la parte social, en la parte de discapacidad, que sabemos perfectamente, ella lo hace muy bien, y lo lleva hace varios años trabajando en esto, y ha tenido muy buenos resultados en San Juan. Bueno, muy bien, muchas gracias, Raúl. No, gracias a vos, Raúl. Un placer recibirte, y bueno, estamos atentos. Cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición. Bueno. Para lo que ustedes les necesitan. Muchas gracias. Raúl Arredondo, Alternativa Federal, el proyecto que impulsa en la capital a la diputada nacional Graciela Caselles. Gracias, Raúl Arredondo.